Estuvimos participando de todo el evento completo desde el 22 de abril al 12 de mayo en un stand en el pabellón Ocre, que pertenece al pabellón de las provincias. Allí lo que hicimos fue mostrar toda la producción literaria que tenemos desde la editorial Casa de las Leyes, que depende de la legislatura de Neuquén, pero además también con el material que llevamos de otras editoriales invitadas que accedieron, por supuesto son todas editoriales de Neuquén, que accedieron a acompañarnos y a mostrar su producción. Básicamente consistió en eso, en atender al público, en conversar con ellos, en decirles lo que se produce, en establecer algunos contactos por ahí entre otras editoriales y grupos de libreros o de editores de Buenos Aires, de público en general. Y también llevamos en esta oportunidad, aprovechando que estábamos con el stand, la producción que tiene toda lo que es la Junta de Estudios Históricos de Neuquén, que despertó muchísimo interés también porque, bueno, casualmente no hay mucho de la historia de Neuquén y de la Patagonia y entonces fue, para investigadores de las universidades, fue un momento donde pudimos establecer muchos contactos. En lo particular, como balance de lo que es la legislatura de Neuquén, para nosotros poder estar después de tantos años, que Neuquén no tiene ningún tipo de participación en la Feria del Libro, poder hacernos presentes, poder representar a la provincia, más allá que íbamos como legislatura, pero poder representarla y dejar, digamos, un poco de nuestra cultura allí plasmada. Justamente, el stand era muy representativo de lo que es nuestra cultura y nuestra neuquinidad, como dice la vicegobernadora, ¿no? Paneles con palabras en Mapuche, con los pehuenes representados, con todas nuestras letras. Entonces, realmente fue, tratamos de plasmar todo lo que era, lo que es la provincia y también eso fue muy interesante porque la gente preguntaba y, bueno, se interiorizaba un poco de lo nuestro, ¿no? Nuestra geografía, nuestra historia, nuestras letras.